Están todas quietas, arrancan las competidoras, la partida es lenta para el 7, se queda en el último lugar, salta disparada el 9, Magny Lockwin a tomar la punta, ataca por fuera Ruffer Ragnall, se acomoda en el segundo lugar, en el tercero aparece Argus Warehead, luego trata de movilizarse por la parte de la lobby Maisen, junto a ella trata de mejorar por la baranda Juno C, luego queda por el centro de la pista Devil, junto a la número 7, la llevo a Nick Sanep, luego viene quedándose luego a Harrod Warrior, junto a ella aparece el 5, C-Fair, dejando en el antepenúltimo al 8, más que Erwin, penúltima para el 4, Ganganjuan, mientras que el 13 se quedó última en 24-13, el primer cuarto de milla, dominando Argus Warehead, Magny Lockwin en el segundo Argus Warehead, en el tercero por la baranda Juno C, cuando ingresan ya a la recta final de Gough Rimpal, es la cuarta competencia de la tarde, Magny Lockwin está en punta, presiona la número 3 por el centro de la cancha y atropella también Devil por el centro de la pista, se defiende Magny Lockwin, presiona Juno C junto a la número 6, pero les gana el 9 de punta a punta con Kazushi Kimura, muy fácil, ganó el 9 de Magny Lockwin, en el segundo David, tercero Juno C, cuarto para Argus Warehead.